Hola, hola a todos. Bueno, hacía un buen rato y después de por lo menos tres tentativas, atentativas, pruebas, así para hacer esa nota de vlog, que no me salía bien, por fin, ojalá, esta me va a salir bien. Entonces, una notita cortita para contarles un poco lo que sucedió esas tres últimas semanas, las razones de mi semiausencia o casi ausencias de las redes y las etapas que vienen, etcétera, etcétera. Todo bien, voy a poner la intro ahora para acostumbrarme en hacer eso y luego les cuento lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Desde ahí, bueno, a ver, la intro y seguimos. Ya, no sé por qué tengo mi casco, un poco ridículo, no lo necesito. Ojalá se escucha bien, hace muchísimo calor, acá es el pleno verano, hace más de 30 grados todos los días y entonces tengo dos ventiladores que hacen un montón de ruido, a ver si no se escucha tanto, traté de arreglar las cosas. Igual que con la cámara, tuve que cambiar de cámara porque la anterior se rompió, demasiadas reacciones, demasiados divagues, no funcionó. Bueno, recibí muchísimos mensajes así de cariño y para saber si estaba bien, porque estuve ausento así un poco de las redes y de las reacciones esas dos, tres últimas semanas. Estoy muy bien. Estoy, sí, estoy. Vamos a ver. Todo bien, todo bien. Estaba y todavía estoy en el proceso de la venta de mi casa y la primera cosa es que, bueno, hubo visitas así de gente para comprar esa casa y mientras habían visitas, obviamente no puedo grabar y también un montón de cosas administrativas que estoy todavía tratando de arreglar. Es un proceso complicado, pero parece que anda bien, parece que encontré así una pareja que está dispuesta en comprar esa casa. Entonces ahora van a faltar así los papeles, no sé qué, las verificaciones bancarias, un par de meses más o hasta que les entrego las llaves y que ellos me entregan la plata. Y una vez que eso está hecho, ya me voy, me marcho para Latinoamérica. Primera etapa será Paraguay para recibir así la mudanza, todo lo que tengo que mandar, hacer los papeles con mi pareja y entonces la familia que tengo allá. Mucho más fácil. Y después vamos, vamos a ver. Todavía no sé en cuál será el, así mi, mi ubicación definitiva en América Latina. No tengo la menor idea. Yo sé que el primer paso será Paraguay. Si alguien sabe algo de las inmobiliarias en Uruguay, me interesa porque estoy vendiendo así esa casa acá en el sur de Francia y voy a comprar otra para, sí, para asegurarme que siempre tengo un techo, pasa lo que pasa. Tengo así el privilegio de haber tenido una madre del siglo pasado, en el sentido que en esa época se podía comprar una casa para, si alguien podía comprarse una casa. Es algo que así la gente de menos de 40 años me entiende. Es que yo aún trabajando bien cuando estaba en París, nunca estuve en la posibilidad, en la capacidad de comprarme algo en cual yo podía vivir. O sea, hubiera sido posible tal vez hacer una inversión, tomar un crédito para comprarme un espacio de estacionamiento a este nivel, pero para vivir no. Y entonces sí, yo voy a hacer lo que se tiene que hacer para conservar este privilegio, esta seguridad de sí o sí tener un techo. Pero el hecho de comprar algo en Uruguay, porque eso es la decisión mutual con mi pareja y con las personas que conozco allá, que es la mejor opción. Pero no significa que voy a vivir en Uruguay para saber dónde quiero vivir. Necesito tiempo, necesito pasar tiempo. Nunca estuve en Montevideo, por ejemplo, entonces no puedo planificar de mudarme en una ciudad que no conozco. Entonces puede ser que voy a alquilar algo en Buenos Aires, en la plata, quedarme en Paraguay, ir a vivir en Uruguay o Chile o Colombia o México, ni idea, qué sé yo. No importa. Lo importante es la decisión de mudar. Ya está hecha, que los primeros pasos ya estamos. Ahora un montón de cosas que arreglar con la plata. Porque si hay otras personas que viven así, que el 5 del mes ya no hay más plata, saben, yo tengo que pagar una mudanza, pero no tengo la plata para pagar la mudanza antes de recibir la plata de la casa. Estoy tratando de ver con mi banco si puedo hacer un préstamo o algo justo para, porque tengo que llevar mis cosas antes de entregar las llaves, pero me dan la plata cuando me entrego las llaves y cómo voy, o sea, este nivel de cosas absurdas, pero que son re, de esos problemas que cada uno le gustaría tener. Bueno, qué más. Entonces, por esas razones no tuve mucho tiempo para grabar. Eso, la hora de calor fue horrible acá y yo tuve bastante miedo de que, porque hubo incendios y en el sol de Francia es como California, Grecia, Portugal, todos esos espacios con un clima mediterráneo está muy seco y cualquier chispa puede prender todo. Yo estoy en el medio del bosque, entonces sigo cruzando los dedos, pero sí, en esta habitación, en cual estoy para grabar, no tengo aire, y entonces, aún con los ventiladores, traté de grabar en varias ocasiones esas últimas semanas y después de, no sé, 3, 4 minutos, mi cara se vuelve un espejo por todo el sudor que me corre en la cara con las luces y todo. Entonces, no, es que no es que no grabé nada esas últimas semanas, es que no conseguí grabar algo que valía la pena o que yo podía compartir. Es más así. Entonces, mientras estoy, pasaron varias cosas también. Yo creo que yo les conté, o sea, yo sé que yo les conté que tomé un tratamiento para mi TLH, algo que me ayuda en... Bueno, el gato que se mete en el cable... Se hizo como un lazo. Yo tomé un tratamiento para el TLH y hubo problemas de fabricación, o sea, las farmacéuticas no tenían el producto, bajaron la producción durante unos meses y me quedé el último mes sin mi tratamiento. Y eso tiene un gran, 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 gran impacto sobre mi productividad, pero un impacto tremendo. Entonces, eso también tuvo un impacto y la última cosa. Ya lo mencioné en varias notas de blog esos últimos meses. La situación política en Francia no está peor, no está mejor, se está pudriendo. Hay cosas buenas en el sentido que por primera vez desde 1997 hubo un frente unido de los progresistas, vamos a decirlo así. Y la mala noticia fue que la extrema derecha ganó muchísimos diputados en las elecciones, pero multiplicó por 10 la cantidad de diputados que tienen en la Asamblea Nacional Francesa. Y en menos de dos semanas ya empezó el, no sé cómo se puede decir, el acercamiento, la abertura moral-intelectual entre el centro liberal, la derecha conservadora y la extrema derecha nacionalista y autoritariana. Y ya empezaron a juntarse y a considerar que el gran, gran, gran peligro en el mundo actual es la redistribución de las riquezas. Bueno, todo eso me ayuda mucho en esa idea de irme, de escaparme. Por ahora todavía es una elección. Ojalá en algún momento el hecho de irse de Francia no se considerara como un exilio. Ojalá. Pero sí, esas cosas también me movilizan mucho intelectualmente. En el sentido que tienen un impacto sobre, sí, sobre mi estado de ánimo, sobre mi optimismo o mi depresión. Spoiler alert. Mucho más en mi depresión. Y nada, para contarle absolutamente todo, traté de grabar una reacción ayer, ayer fue, anteayer, del cuarteto de nos, del contrapunto entre un humano y una computadora. Y no lo logré. O sea, el tema me encantó, las letras muy buenas, pero no entendí lo suficiente. Era muy complicado como para hacer un comentario después de tanto tiempo. Y entonces creo que voy a revisitar este tema, tal vez en un directo, para intercambiar con ustedes. Pero sí, grabé varias reacciones esas últimas semanas que, como les dije, no me convencieron. O por la calidad del video en general, por la imagen, el sonido, este tipo de cosas. Y más que todo por la calidad de lo que estaba en capacidad de divagar, de contar. O sea, el contenido, lo que proponía, no me gustaba. Y cuando eso pasa, bueno, pongo el video en la carpeta y será un día sin video. Y eso pasa, pasó, pasó bastante. Seguramente por una de esas razones. Entonces, estamos por celebrar el primer cumpleaños del canal. Creo que la fecha oficial del canal tiene que ser el 4 de julio. Pero que el primer video, estoy mirando ahora, el primer video, sí, salió el 13 de julio. Entonces tengo así 10 días para planificar algo especial para el primer cumpleaños del canal. Es increíble, increíble el camino desde entonces. Ni sé cuántos videos, ni sé cuántos videos. Al final, un montón, ¿no? Un montón de videos. Casi 35.000 seguidores, ¿no? Ni idea de la cantidad de videos. Me imagino más de 200. Ya, horas y horas. Tal vez voy a revisar así los datos porque tengo todas las estadísticas así en YouTube. Y les puedo decir, por ejemplo, que sí, en casi un año estamos así 35.000 seguidores, 3,6 millones de vistas. Lo que a mí más me importa, entre comillas, es la cantidad de tiempo que ustedes compartieron conmigo. Porque a veces en un video se entra para ver un minuto, dos minutos, solamente el tema o lo que sea. Y no, ustedes se quedaron más de 650.000 horas. En mi humilde compañía, eso vale más que todo. Es increíble. Y bueno, llama para mucho, mucho, mucho más. Y es todo lo que estoy haciendo ahora. Es liberarme de ciertas condiciones materiales para precisamente poder meterme en las cosas que me gustan. Y de todas las cosas que me gustan, acercarme de ustedes es en el primer puesto. Entonces, por eso me voy. Ya, voy a tratar de grabar algo, de verdad, hoy, que no sea una notita de vlog. Pero sí, recibí tantos mensajes y cariños preguntándome si estaba bien, si no pasaba nada. Estoy bien, estoy muy bien. Mañana mejor, como dice Spinetta, ¿verdad? Y sí, vamos a seguir para adelante. En el contexto actual, puede ser que voy a limitar un poco los divagues de... O sea, limitar. No sé si puedo limitarme o... Voy a intentar, pero... Quedar un poco, algo ligero en el canal. Porque todo está bastante pesado y creo que necesitamos, especialmente para los láciles que me escuchan a la noche antes de dormir, así, algo un poco deseable, algo un poco positivo. Entonces, de eso vamos a tratar de divagar de cosas un poco más positivas. Sin que sea cosas para olvidar lo que está sucediendo, ni para perder las prioridades. Que todo está unido. La música es un medio de comunicación. Habla de la vida real. Habla de los sentimientos. Habla del contexto. Habla de la sociedad. Habla de la memoria. Expresa un montón de sentimientos. Y todo eso tiene algo que ver con el presente. Y yo voy a seguir con este tipo de divagues. Entonces, por ahí vamos. Bueno, ya está. Casi. ¿Qué más decir? Somos el 2 de julio. La fiesta en mi pueblito. Puede ser que sea mi última fiesta en este pueblito. Entonces, seguro que voy a salir esta noche. A ver si puedo grabar unas cosas para compartir con ustedes. Y nada. Ahora voy a grabar una pequeña reacción. A ver si consigo. Si lo logro. Y si no, bueno. Mañana. Con eso, yo me despido por ahora. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos muy, pero muy, muy, muy pronto. En YouTube y también en una ciudad cercana. Seguro. Bueno, me despido. Chao, chao. 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 Chao.